Y lo hizo lanzando una de las bolas más rápidas que se han registrado desde el 2015 que está este sistema de medición que llegó a los 97.9 millas por hora. Y con actitud estamos de regreso aquí en el Discord en Canela Deportes, mi querida Magri. El día de hoy vamos a hablar de tu súper súper favorito. Ya dijiste que no es tuyo, pero sí es tuyo. Lo amas, pero no lo amas. Todos quieres que sean míos, son mis equipos, son mis jugadores. Pero es tu jugador, porque es el súper novato del año y la verdad la está rompiendo en la MLB. Eli de la Cruz, el dominicano, está haciendo cosas fenomenales. La Cocoa. ¿El cómo? La Cocoa, le dicen. La Cocoa. Ok, no sé si me encanta el apodo, pero no vamos a hablar de los apodos, vamos a hablar de lo que está haciendo porque era esta súper promesa, este súper novato que podría hacer mucho y ahora ya es una realidad. Sí, 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 sobre todo que justo es su temporada debut y está dando mucho, mucho, mucho de qué hablar. 21 años. ¿Qué hacías a los 21 años? Creo que estabas saliendo de la universidad. Ah, sí fuiste a la universidad. ¿Tú no? Yo también. Ah, ok, ok. No parece, pero sí fuimos. Está haciendo las cosas muy bien y quiero que me digas, ¿de los mejores peloteros de esta temporada es para ti esta situación que está viviendo el dominicano o lo estás poniendo en duda? Porque ya vi tu carita, por eso te lo estoy preguntando. No, 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 sin duda creo que todo lo que está haciendo va a ser para que sea considerado como novato del año, ¿no? Que pueda llegar a ganar este premio. Sin embargo, pues hay otro que se encuentra también como en el top 1 que creo que por ahí podrían irse peleando esta onda. Pero lo que está increíble fue justamente lo que realizó hace unos días que, bueno, desde que llegó el StatCast en el 2015 a la MLB, que es este sistema que hace cualquier tipo de medición. Como que miden las cosas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, él realizó un envío de la tercera a la primera base, dejando fuera a Joy Wimmer sin ninguna posibilidad. Y lo hizo lanzando una de las bolas más rápidas que se han registrado desde el 2015 que está este sistema de medición. Que llegó a los 97.9 millas por hora. Que así como a la escuela... O sea, eso es muy rápido. Muy rápido. Así como a la escuela podremos, pues nosotros cerrarlo, ¿no? A 98, ¿verdad? Que suene más... Remombante. Sí, 98. Más remombante. 98. Pero a ver, entonces lo posiciona en el lugar número uno a la lanzada más rápida. En este récord, sí. Deja fuera, me parece, que a Fernando Tatis, que era el que tenía como este récord. Y a Cruz también. Ok, justamente, entonces ya en esta parte superó como este récord. Porque aparte hay que poner que no es la primera vez que lanza bolas rápidas. Ya había lanzado, me parece que esta es su tercera o cuarta bola rápida, que obviamente las otras estaban como entre los 95 y 96. Y súper joven, pues obviamente tienes toda la energía para lanzar, ¿no? Con todo lo que ha... Un año, quedó en 95. Es un fenómeno. Es una sensación. Es que iba a decir un monstruo, pero luego se puede interpretar a mal y no, no lo quería decir a mal. No, no es eso. Es increíble lo que está haciendo, sí. Que a pesar de que tiene... Está manteniendo esta sequía durante... Lleva, me parece, que cuatro partidos en los que no logra conectar un hit. Pero con el guante está encendido y lo demostró que sí fue como de... ¿What? ¿No? O sea, no le dio ni oportunidad al otro pobre de correr, a Wimmer de llegar. O sea, él ya le había atrapado a su compañero y el otro apenas iba llegando así. Él tranquilo. Sí. Pero vamos a ver los números, hay que decirle a la producción a ver si nos suelta el gráfico de los números porque vemos literalmente lo que está haciendo. Turnos al VAT 138, carreras 28, hits 41 y muchos números más, mi querida Magui, que son espectaculares. Y aunque tú lo dices, en este momento a lo mejor no está en su mejor momento. Somos muy exigentes también. Sí, es que es su debut. O bueno, él es muy exigente. No, lo que pasa es que sí, es su temporada debut, entonces imagínate lo que puede. Sí, claro, pero está por encima de él, me parece, que Corbin Carroll de Arizona. Entonces, claro que es un gran prospecto y va a hacer cosas increíbles en la MLB. Espérame tantito, te voy a frenar ahí. ¿Es un gran prospecto o ya es una realidad? Está siendo, pero tiene mucho potencial para demostrar todavía. Es su primera temporada. O sea, ya no es un prospecto, es una realidad. De entrada sí, porque es considerado todavía en su año de novato del año. Que obviamente no sería nada sorpresivo si su equipo, los Rojos de Cincinnati. Se desinflara. No, lo llegaran más bien a ofrecer un contrato millonario de extensión, a pesar que está en su año de novato, justamente por lo que está haciendo. Pero tampoco puedes decir como, sí, ya es un ídolo porque es su primera temporada. O sea, hay que ser cauteloso con las palabras, hay que ser cautelosas con lo que decimos, pero la realidad es que sí es un súper novato, sí tiene unos grandes números, la edad que tiene le queda mucho por recorrer. Sí, todavía. Pero también hay que decir que las cosas se le están dando. Tú estás exigiendo en este momento que hay una sequía, sí, te la compro. Ah, no, no, me refiero al VAT, pero él tiene demasiada habilidad. Pero todo lo que está haciendo, o sea, lo que me estás diciendo. Yo no lo estoy crucificando porque tenga esta sequía de hits. Y no es pleito, no son opiniones. A cualquiera le puede pasar, pero obviamente no está teniendo la suerte que tiene al VAT, pero lo está demostrando de otra manera. Con otras cosas, exacto. Y aparte es un jugador que obviamente te puede dar muy buena actuación al VAT también. Lo vimos en el segundo. Su segundo juego conectó su primer home run. Y lo hizo también rompiendo el récord que fue la segunda bola lanzada más rápida para un jugador que tiene su primer home run dentro de la MLB. Y ha hecho muchas hazañas más. También consiguió su primer ciclo, me parece que a principios de junio. Que conseguir un ciclo en la MLB tampoco es nada fácil. Ya lo habíamos comentado. Creo que lo comentamos en el primer programa, me parece. Que es hacer N cantidad de cosas para que se pueda lograr un ciclo. Y la realidad es que no mucha gente lo ha hecho. Por eso te estoy diciendo, sí es un novato, pero está consiguiendo cosas que son plausibles. Y que al final de día lo posicionan ya no como la gran promesa, sino como la promesa que se está siendo realidad. Porque estamos todavía arrancando la segunda parte de la temporada. Entonces todavía no sabemos, o sea, es cuando realmente se viene como la presión en general para todos los equipos de la MLB. Porque realmente ya es cuando empiezan a contar más las estadísticas, lo que logra hacer cada equipo para poder avanzar. Y sobre todo ya viene lo que están cansados, vienen lesiones. Entonces empiezan a aparecer todo este tipo de factores que terminan mermando a los equipos o inclusive a los mismos jugadores. Entonces ahorita obviamente está a la mitad, poquito más de la mitad. Entonces vamos a ver. Pero con lo que lleva, ¿tú lo consideras como el súper novato del año? ¿O serías mesurada con eso? Súper, súper novato. No, porque hay más jugadores que también han demostrado que tienen una gran calidad y que también están jugando. Como Corbin Carroll, por ejemplo. Puede ser, exactamente, entonces... Francisco Álvarez, Eli de la Cruz. O sea, sí, 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 justamente Eli de la Cruz que... Ese sí es tu favorito. No, no es mi favorito. No tengo favoritos de ninguno de estos. Ay, claro que sí tienes favoritos. Y ya quiere que todos sean mis favoritos. O sea, hay que ser sinceras. Y Eli de la Cruz, yo siento que a veces como que lo defiendes de más, pero a veces como... No, es que no lo estoy defendiendo. Como que no quieres darle ese reconocimiento porque igual... No, por supuesto, yo no puedo hacer lo que él está haciendo. Por supuesto que se lo aplaudo. No, no, pero yo digo como que a lo mejor le exiges más a Eli de la Cruz. Ay, no, ¿y tú qué se me va a apelar a mí? No, pues no le exijo. Simplemente es basándote en que hay todavía más talentos y no puedo decirte que es el mejor porque efectivamente falta mucho. Hay que ver qué es lo que suele hacer. Pero claro que está rompiendo y está rompiendo récords increíble. De hecho, pues también fue el primer jugador, me parece, que se consiguió robarse todas las bases a principio de este mes. Me parece que fue el que logró esta hazaña y lo hizo con un bateador, con el mismo bateador en el plato, en la misma entrada. Y para pasar de base a base son como 27 metros. O sea, también tiene una velocidad que dices... Impresionante. No manches, puedo robar algo con esa velocidad y salir corriendo. No robes, no robes. Lo que vamos a hacer es irnos a un corte y seguimos con más aquí en El Score.